Y desde el Congreso han surgido diferentes opiniones frente al video de Gustavo Petro. Explica la fecha del video y tiene para mí un gesto muy importante que es pedirle perdón a la ciudadanía por haber manejado esos recursos con tan poco cuidado. Ya entrará la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral a determinar si él está diciendo la verdad. Para nosotros, sus compañeros, quienes lo conocemos sabemos que está diciendo la verdad, pero igual hay que esperar que la justicia tome algún camino. Existe la presunción de inocencia, pero Petro le debe muchas explicaciones a este país. Eso es un video que preocupa, que complica su situación política. Nosotros no podemos seguir politizando la justicia ni judicializando la política. Y creo que en eso Colombia Justa Libre mantiene una línea de respeto por la institucionalidad. Él tiene que responder a las autoridades ese presunto delito que haya cometido, porque esto parece una escena tenebrosa y parece más bien de la mafia italiana. Petro debe responderle al país. Creo que ese hombre inmaculado, impoluto que él dice ser, pues ya queda desvirtuado con el video. Parece ser que el video fue extraído de una persona que hizo una grabación en una escena lamentable sin ningún sentimiento de Gustavo Petro. Parece que fue extraído por medio de manuebras criminales. Arroba Claudia López, en semejante lío una explicación gota a gota, decenas de trinos, un video de 40 minutos y mañana rueda de prensa. No le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del video billete, que obviamente le sacaron por saña política, pero que es espantoso, ni a los ciudadanos a entender. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido. Hola Paula, buenas noches. 40 minutos se gastó Gustavo Petro tratando de explicar qué era lo que pasaba en ese video donde se le ve recibiendo dinero, pero las dudas persisten. Persisten porque la procedencia de ese dinero todavía sigue siendo todo un misterio. Ya ve usted también como antes quienes eran aliados y estaban muy cercanos, ahora empiezan a desmarcarse un poco. Mañana rueda de prensa, que creo yo, Mauricio, que será la prueba de fuego, porque allí sí vienen las preguntas específicas y él dice que va a contestar absolutamente todo. ¿Cómo le parecieron a usted, Mauricio, las explicaciones de Petro? Pues Paula, digamos que los dos mensajes centrales del video de Gustavo Petro son el pedirle excusas a sus electores, número uno, y el enfatizar, número dos, que ese hecho en el que él fue captado por las cámaras no era un hecho ilegal y no es un hecho ilegal el haber recibido en ese momento plata en efectivo para un uso X. Digamos que esos son los dos pilares. Lo demás son las explicaciones de las circunstancias en las cuales se dio la entrega y por qué se dio la entrega. Esas circunstancias las tendrá que verificar la Fiscalía. Número uno, que se trataba de una campaña para el Congreso en la que Juan Carlos Montes, quien le entregaba la plata, era candidato por el Departamento de Sucre y Gustavo Petro era candidato del orden nacional, ambos para el Congreso. Número dos, que esa plata fue objeto o fue el resultado más bien, perdón, de una colecta entre amigos hecha por Juan Carlos Montes, de los cuales el principal amigo habría sido Simón Vélez, el arquitecto Simón Vélez, porque Gustavo Petro dice esa plata salió de los tarros que tenía Simón Vélez en la cocina de su casa, en los cuales había billetes. Entonces, origen Simón Vélez, número dos, las circunstancias de una campaña para el Congreso en la cual ambos eran candidatos para el Congreso, según él. Y número tres, un gran recuento de cómo conoció a Juan Carlos Montes, desde qué momento, cómo conocieron a Simón Vélez, en qué circunstancias, cómo los dos eran amigos y cómo terminaban participando en esta campaña. Por supuesto, algunas cosas de estas no las va a verificar la Fiscalía, el perdón a los electores, el hecho de saber que no se trataba de una actividad ilegal per se, pero hay otras que sí, cuál actividad ilegal, el recibir plata en efectivo. ¿Cuáles son las que sí va a tener que verificar la Fiscalía? Número uno, el origen de los recursos. Gustavo Petro dice que vienen de Simón Vélez, después de una colecta entre amigos y demás. Simón Vélez ha dicho, yo no le he dado plata a Gustavo Petro, al menos en calidad de préstamo. Segundo punto, en el video original aparece Juan Carlos Montes hablando de porcentajes, porcentajes de que si se supone que los dos eran candidatos para el Congreso, entonces reciban una plata y la usaban en su campaña y punto. Número tres, también dice Juan Carlos Montes que cómo voy yo en el negocio, en cuál negocio, será en el negocio electoral, no quiero hacer sarcástico, quiero decir que hay una serie de términos en la conversación que se alejan de la explicación de Gustavo Petro. Pero hay una cosa muy interesante en todo esto, si Gustavo Petro dice, los dos, tanto Juan Carlos Montes como yo, éramos candidatos para el Congreso y recogimos plata en conjunto para nuestras campañas, por qué Juan Carlos Montes pide un porcentaje de comisión de broker o comisión de éxito de haber recogido recursos, no eran también para su propia campaña, según la explicación que dio Gustavo Petro el día de hoy, si eran para su propia campaña, por qué iba a cobrar una comisión fuera de eso, es decir, hay una serie de inconsistencias, una serie de preguntas sin responder, que tendrán que ser respondidas mañana en la rueda de prensa, por supuesto, pero nosotros como periodistas y ustedes como opinión pública, no somos los que en últimas vamos a tomar decisiones, tendrá que ser finalmente la fiscalía en el proceso que inició la semana pasada y la Corte Suprema de Justicia a través de la compulsa de copias que le hizo la fiscalía la semana pasada, los que tendrán que determinar si esta explicación de 40 minutos es satisfactoria, si el complemento de mañana es satisfactorio o si esto va a terminar con una serie de interrogantes sin resolver, a los que se suman cosas que ya hemos dicho en el pasado que le están pasando a Gustavo Petro, la decisión de la Corte de decir que efectivamente se mantiene en pie, que alguien que sea deudor del gobierno no se puede posesionar, el hecho de las multas ratificadas por el Contralor de Bogotá en días pasados, etcétera, etcétera, es decir, una serie de temas que ya están avanzando y de los cuales seguiremos nosotros informándoles a ustedes porque la cosa no termina aquí y mucho menos con este video. Gracias.